El libro, publicado por el restaurador Silvio Goren, ha planteado docenas de preguntas sobre la obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, con suposiciones de mensajes ocultos dentro de la propia Capilla Sixtina. Esto da lugar a varias preguntas. ¿Y si la obra de este genio del Renacimiento fuera una reacción contra el poder absoluto de la Iglesia Católica en su tiempo? ¿Tal vez podría haber querido señalar al hombre por encima de la divinidad o está apuntando hacia la ciencia como una religión que vence una doctrina? ¿Existe la posibilidad de que Miguel Ángel quería enviar un mensaje a través de su obra tal y como lo hizo Leonardo da Vinci? Silvio Goren, profesor con un grado de conservación y restauración en el patrimonio cultural, señala que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina en el siglo XVI, un tiempo en el que tanto la religión como la ciencia creían poseer la verdad absoluta. Doctor Esquizo La Capilla Sixtina fue comisionada por el Papa Sixto. El nombre de Sixto fue de donde él obtuvo su nombre, la Capilla Sixtina, y curiosamente tiene las mismas dimensiones que el Templo de Salomón en el monte del Templo de Jerusalén como se describe en el Antiguo Testamento. Miguel Ángel realizó su obra sin el uso de asistentes. Completó su obra en el techo de la Capilla Sixtina en un periodo de 4 años, comenzando su pintura de este a oeste y comenzando desde la entrada de la Capilla y terminando sobre el altar. La sección en la que describió a Dios separando la luz de la oscuridad es donde investigadores, historiadores y críticos de arte están luchando por entender lo que este genio estaba tratando de decir, escondiendo una descripción exacta del cerebro humano. ¿Por qué Miguel Ángel destacó el cuello de Dios? Esto obviamente fue la atención del artista de apuntar hacia una región específica y es la región donde los investigadores sugieren, Miguel Ángel dejó un mensaje oculto. Los investigadores afirman que Miguel Ángel prestó buena atención al dibujar el cuello humano como no lo había hecho en ninguna otra pintura. En esta el cuello está exhibido de manera extraña, afirmando que si uno superpone una imagen detallada del cuello de Dios pintada en la Capilla Sixtina en la separación de la luz y la oscuridad con una fotografía del cerebro humano como se vería desde abajo, las líneas del cuello de Dios parecen ajustarse con precisión a las características del cerebro humano. ¿Se trata de una coincidencia? En su libro, Silvio Goren explica que el cerebro de Techo de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel pintó nueve escenas que se narran en el libro del Génesis. De estos encontramos la reconocida creación de Adán, una escena que representa el momento preciso en que Dios dio vida al primer hombre según el judaecristianismo. Según la investigación del profesor Goren, la descripción y su afirmación se basan en la teoría que Frank Lean publicó en el año 90, donde ambos autores creen que hay algo escondido en la imagen pintada por Miguel Ángel. La capa que cubre la figura de Dios representa casi perfectamente la apariencia de un cerebro humano, incluyendo arterias, glándulas y nervios ópticos, todo esto visto desde la perspectiva de un corte lateral. Es posible que Miguel Ángel haya retratado una imagen anatómicamente exacta del cerebro humano que la ocultó detrás de Dios. Miguel Ángel era un genio, era un escritor, era un escultor y arquitecto, pero lo más importante era un anatomista, algo que trató muy duro de mantener en las sombras hasta el punto de destruir casi todos sus dibujos anatómicos y textos escritos. Más de 500 años después de que Miguel Ángel creó esta obra maestra, quizás estamos a un paso más cerca de descubrir lo que el genio detrás de la pintura de la Capilla Sixtina logró pintar. El médico Frank Misberger tenía varias sugerencias acerca de la intrigante obra de arte en la que especula que Miguel Ángel rodeó a Dios con un sudario rojo y lo que quería representar totalmente se le ve era el cerebro humano, tal vez sugiriendo que Dios no solo estaba dando vida a Adán, sino también dándole a él una suprema inteligencia humana. Fue el uso de símbolos ocultos del artista Miguel Ángel demostrando su desprecio hacia la Iglesia y haciendo un homenaje a la ciencia, glorificando a la mente humana, haciendo un reconocimiento de la divinidad femenina u ofrecer algún otro significado críptico.